... Salvador es ingeniero de telecomunicaciones... ...aficionado al ciclismo, un día se puso a pensar... ...y pensó en lo aburrido que puede llegar a ser pedalear... ...en una bicicleta estática, por todo paisaje, cuatro paredes... ...por eso creó Igrupeto. "...una plataforma de rutas virtuales en bicicleta... ...dirigido a la gente que hace, que entrena en casa o en el gimnasio... ...en bicicleta estática o en rodillos de entrenamiento". Para darle mayor realismo, tan fácil como poner un sensor a la bici... ...sobre el rodillo, se elige ruta en el ordenador o tablet... ...Pirineos, Dolomitas, Alpes... ...tal vez un recorrido por los pueblos blancos de Cádiz y a rodar. "...tiene muchas emociones de la vida real... ...como son los piques, los repechones que te los representa... ...o incluso adelantar o incorporarte en un grupo". "...el cicloturismo de Alforja ha llevado al salón de tu casa". Cada una de las rutas virtuales va acompañada de información sobre la zona... ...de vídeos sobre la fauna y la flora... "...una aplicación web de acceso gratuito... ...con lo cual cualquiera que tenga un rodillo o una bicicleta estática... ...puede usarlo". Gratuita porque su creador obtiene ingresos con la publicidad... ...por cierto, ya piensa extender la idea al running... ...para lograr, como con esta ciclista... ...que el ejercicio del corredor sobre la cinta sea más ameno.